Si no quieres hablar sobre eso, lo entenderé. Disculpe, si no se ofende, no quisiera hablar de eso. Claro que sí, querida. Todos tenemos que pagar por nuestros errores. Pero en lo único que pienso ahora es en compensar mi error. Por lo que veo, ya perdonaste a Fati, ¿cierto? De mis padres no lo entiendo, pero puedo ver por qué Fati me escondió la verdad. Es decir, al menos ahora lo entiendo, después de haberlo lastimado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, cariño? Quiero hablar con Fati, pero él también me está evitando. Lo lastimé mucho, señora. Mucho. Usted sabe que yo estaba dolida, pero me desquité con él. Ahora quiero que él me perdone, pero... Tampoco quiere hablarme. No sé qué hacer, estoy muy desesperada. Estoy haciendo tonterías, como puede ver. Tal vez cualquiera haría lo mismo que tú, Zeyne. Te entiendo. Todos atacamos a las personas cercanas cuando estamos dolidos. A mí, somos humanos. Pero, ¿sabes? Fati te ama más que a nadie, Zeyne. Y, al parecer, tú lo amas de igual manera. De otra... Forma no hubieras venido aquí a cantarle sin razón, ¿no es así? Lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, su amor lo vencerá, cariño. Pero, por ahora, no presiones demasiado a Fati. Pero nunca dejen de luchar por su amor. No se preocupe, señora. No voy a presionar a Fati. El café está delicioso. ¿Dónde está Fati? Dímelo ahora o enfrentarás las consecuencias. ¿Qué está haciendo, señora Zeyne? Ya le dije que no lo sé. Estoy segura que lo sabes, Mustafa. Dinos dónde está mi hermano. ¿Mustafa? ¿Acaso no sabes que no puedes jugar con nosotras? ¡Creo que no lo sabe! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Alá, alá! Y si lo supiera, no se los diría. ¿No me llame usted el protector del señor Fati, señora? ¡Mustafa! ¡Mustafa, me estás cansando! ¿Dónde está Fati? ¡Dime! No lo haré. Es decir, no lo sé. De acuerdo. No hay nada que hacer. Dame eso, Celine. ¿Qué está haciendo, señora? ¡Mustafa! ¡Despídete de tu bigote! ¡Empezaré con él! ¡Después tu cabello! ¡Y por último todo lo demás! ¿Oíste? ¡No lo haga! ¡Que no tiene compasión, señora! ¡No lo haga! ¡Entonces dinos dónde está mi hermano! ¡Habla! ¡No lo sé! ¡Lo afeitaré! ¡Hazlo, Zeyne! ¡Espera, espera, espera! ¡No soy nada sin bigote! ¡Es lo que me da energía! ¡Por favor! ¡Entonces habla ya, Mustafa! ¡¿Dónde está Fati?! ¡No se lo diré! ¡Podemos vender todo, pero nunca un hombre, señora! ¡No lo delataré! ¡Hágalo! ¡Cambie de opinión! ¡Dame eso, Fati! ¡Claro que sí! ¡Espera! ¡No te muevas, oíste! ¡Habla! ¡Dime dónde está Fati! ¡Bueno, es tu decisión! ¿Par o impar? ¡Fue impar! ¡Una más! ¡Mustafa, dilo! ¡¿Dónde está Fati?! ¡No! ¡Lo sacaré uno a uno, Mustafa! ¡Soy muy paciente! ¿Par o impar? ¡Par! ¡Oh, Mustafa! ¡Tienes cabellos entre las cejas! ¡No se ven bien! ¡Ah! ¡Tenemos que estirar! ¡Sí, espera! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Debes tener cuidado con tu deseo personal! ¡De verdad! ¡Lo hacemos por tu bien! ¡Ya sé! ¡Le quitaré los del bigote! ¡Dime dónde está! ¡Dime! ¡Dilo! ¿Esperas a alguien? ¡No! ¡No espero a nadie! ¿Entonces quién es? ¡No lo sé! ¿Quién es? ¡Mete! ¡Soy Zeynep! ¡Ábrenos! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Señora Zeynep! ¡Puedo! ¡Zeynep está aquí! ¡Y Mustafa también! ¡Es un traidor! ¡Lo dijo todo! ¡Te vendió! ¡Mete! ¡Sé que estás mintiendo! ¡Abre la puerta! ¡Fati está adentro! ¿Qué hacemos? ¡Di algo! ¡Fati! ¡No está aquí! ¡Ah! ¿Lo ve? ¡Debe estar en otro sitio! ¡Vámonos señora! ¡Mustafa! ¡No digas ni una palabra! ¡Como quiera! ¡Mete! ¡Sé que estás mintiendo! ¡Abre la puerta! ¡Fati está adentro! ¿Qué debo hacer? ¡Di algo! ¡Ya les dije que no está aquí! ¡Está mintiendo! ¡Yo me hago cargo! ¡Cariño! ¡Mete! Olvídalo, cariño. Si él no está aquí, te creo. Pero nosotras sí. ¿Eh? Yo estoy aquí. ¿No vas a dejar entrar a tu novia? El amor de mi vida terminará por tu culpa. Déjame abrir. Olvida tu amor. No, no lo hagas. Tengo que hacerlo. Lo vas a abrir. ¿Qué le voy a decir a Fadik? No sé. Inventa algo. ¡Mete! ¡Contarías a tres para que abras la puerta! ¡Me oyes uno! ¡Di que estabas en la ducha o lo que sea! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Eh! ¡No estoy decente ahora! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Dos! ¡No! ¡No estoy vestido! ¡Ahora salgo! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ay! ¡No! ¡No lo dejes entrar! ¡Espera un momento, cariño! ¡Mete! ¿Por qué no nos dejas entrar? Porque no estaba vestido. Estaba en la ducha. Justo cuando llegaron... ¡Mentiroso! ¡Tu cabello no está mojado! ¿Cuál ducha? Antes de poder meter la cabeza, ustedes llegaron y tuve que salir. Así que voy a vestirme y... ¿Dónde está Fatih? ¡No! ¡Espera! 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 ¡Ya sé! ¡Cuánta fuerza! ¡Ay! ¡Mustafa! ¡Mustafa! ¡Ah! ¡Mi hermano está ahí! ¡Seguro! ¡Entonces encontraremos otra forma para entrar! ¡Eso haremos! Pero... ¿Cómo? Por un lado, tal vez... ¡Sube aquí! ¡Sube! ¡Se van a lastimar! ¡No hables! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Selena, ayúdame! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Señora Zineb! ¡Se van a lastimar! ¿Está ahí? No puedo ver nada. ¡Rayos! ¿Y ahora cómo bajaré? ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Mustafa, ayúdanos! ¡Ayúdenme! ¡La tengo! ¡Con cuidado! ¡Eso es! Encontraremos otra manera. Pagarás por esto, Mustafa. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Oigan, chicas. ¿Y si usamos a Mustafa para romper la puerta? No, no es tan resistente. ¡Vamos, chicas! ¡Golpeen con más fuerza! ¿Está bien? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Señora, por favor! ¿Me puedo ir ya? ¡Mustafa! ¡Quédate donde estás y cierra la boca! ¡Vamos, chicas! ¡Con fuerza! ¡Anda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Díganme! ¿Por qué golpeamos una puerta con un ariete? ¡Golpea la cerradura! ¡La cerradura! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Oye! ¿Por dónde saliste? ¿Fuimos a comer? Es decir, yo fui y regresé. Vete. Sé que Fatih está ahí dentro. ¡Abre la puerta! Zeynep, Fatih no está ahí. Se fue a su casa. Le va a decir todo a su familia. ¿A decir todo? Toda la aventura que empezó en Estados Unidos. Ertan, Selim, les va a decir. Fatih quiere ponerle fin a este juego, Zeynep. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Solo digo la verdad. nada. ¡Mustafá, las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Mustafá, las llaves! ¡Abre. ¡SOS VAMOS! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!